La ayuda humanitaria llegó a un estadio de la Ciudad de México donde miles de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos descansan después de una ardua caminata que los ha llevado a través de tres países en tres semanas. El alcalde de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dijo que 4.500 migrantes habían llegado al estadio Jesús Martínez desde el domingo y que los funcionarios de la ciudad se preparaban para asistir a más de 5.500 personas en el lugar el miércoles. Se determina que hay una presencia aproximada de 4.500 personas. Se espera que esto aumente en el transcurso del día y de los próximos días. ¿Aproximadamente cuánto, Presidenta? No, más de 5.500. Más o menos 5.500 personas. Cientos de empleados de la ciudad y ciudadanos voluntarios estuvieron presentes para clasificar las donaciones y dirigir a los migrantes hacia la comida, el agua, los pañales y los servicios básicos. Muchos de los migrantes buscaron tratamiento por ampollas y dolores en los pies, infecciones respiratorias, diarreas y otras enfermedades. Los funcionarios de la ciudad administraron vacunas contra el tétanos y la influenza. Los migrantes recibieron ropa donada, cajas de leche para los niños y se pusieron en fila para hacer llamadas rápidas a casa gracias a un servicio proporcionado por la Cruz Roja. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo de la caravana de migrantes un tema central en las elecciones de medio periodo de su país celebradas el martes. Trump aseveró que la caravana era una amenaza para los Estados Unidos ya que habían terroristas entre los migrantes, cosa que no ha sido comprobada y es rotundamente negada por organizadores inmigrantes a la par. Mila Isiduram, Associated Press.